Bueno, volvemos a decirlo. El doctor Albino es el hombre fuerte de CONIN. Fundó CONIN hace muchos años, hace 30 años aquí en la provincia de Mendoza. Se dedica a tratar el recontra problema de la desnutrición infantil. Ya había hecho algunas cosas con el gobierno de Mireia al principio y ahora es la entidad encargada de distribuir estos alimentos, operativo que ya empezó ayer. Empiezo por la más periodística. ¿Cuándo se termina el arribo acá a Mendoza? ¿Cómo viene el operativo para los centros de Mendoza? ¿Lo tiene ese dato? No, todavía no. El ejército está encargado de la logística, entonces ellos no avisan con antelación, sino que avisan el mismo día, llega hoy a las 10, llega hoy a las 12 o a las 5 de la tarde. No se sabe cuándo va a llegar a Mendoza. ¿Cuánto va a llegar a Mendoza? Porque se habló de casi 200.000 kilos. 100.000, 100.000 kilos. ¿100.000 van a llegar a Mendoza? Más, 100.000 a capital, digamos, a las heras en realidad, porque aquí están los dos centros, el de prevención centro-escuela y el de tratamiento y el de sobrepeso y obesidad. Tres centros-escuelas hay aquí en las heras. Nos mandan 100.000 kilos y esos 100.000 kilos nosotros tenemos que repartirlos entre lo que usamos nosotros y los 100 centros de comedores y merenderos que apadrinamos. ¿En Mendoza? Mendoza, las heras. Y después van a mandar cargamentos también, 45.000 kilos más o 40.000 kilos más, ya veremos, a San Rafael, Alvear, Rivadavia, San Martín y Luján de Cuyo. Doctor, entonces estamos hablando de casi 150.000 kilos solo para nosotros. Pero hay una gran controversia y una fuerte ola de críticas por el hecho de que Mendoza reciba tanta cantidad de leche en polvo cuando no sigue un criterio poblacional, no sigue un criterio demográfico. ¿Por qué somos los que más vamos a recibir? Entonces tienen razón los que nos critican. No sé si tienen razón. ¿Por qué? ¿Por qué Mendoza tiene que recibir más leche que cualquier otra provincia? No sé cuánto recibirán las otras provincias, tendría que tener ese dato. En la planilla que ha circulado se habla de la segunda, en más cantidad, con 90.000. La tercera con 60 y algo mil. Entonces Mendoza estaría casi duplicando. ¿Y hay una ola de críticas por eso? No, no sé. Bueno, es que todo se critica. Si mandan de más, si mandan de menos, si mandan mucho, si mandan poco, si no mandan... Pero es entendible la situación de las otras provincias con contextos igual de acuciantes que el nuestro. Y que quedarían sin recibir. Nosotros solamente vamos a ayudar a repartir lo que ellos van a mandar. Ustedes no tienen nada que ver con la decisión del criterio. No, no, eso no tenemos nada que ver. Voy a los chicos, le hago la última. ¿Cobra algo con él por hacer este trabajo? Nunca, jamás. ¿Puedo cobrar algo yo por levantar a alguien que se cayó en la calle? Sí. No, no debo hacerlo. ¿No le cobra coña al gobierno? No, nunca. Nos han pedido ayuda y la damos. Somos argentinos. El país tiene un problema y nosotros vamos a colaborar. Eso es todo. A uso. Sí, doctor. Lo que no entiendo es la logística o el caminito. Una vez que llega, porque van a estar acompañados por el ejército, no llega la leche a la provincia de Mendoza. Tomamos, por ejemplo, la provincia de Mendoza. A partir de ahí, ¿es con él la que se hace responsable de desplazarlos a los distintos comedores? A nosotros nos van a llegar 100.000 kilos. Los otros centros van a recibir directamente desde Nación los embarques. O sea, el ejército se encargará de llevar a esos departamentos San Martín, Rivadavia, Luján de Cuyo, Malargue, General Alvear y San Rafael. Es claro. El tema es que el tiempo los apremia, porque si bien no están vencidos, se habla de que van a vencer ahora a fines de julio y de una importante cantidad de leche. Pero eso se hace en una semana. No deberían tener problema con eso. Ninguno. ¿Y usted tiene alguna opinión respecto a por qué pasó lo que pasó? No, no, no sé. No sé quién compró, no sé nada de eso. Nosotros nos pidieron ayuda para repartir y vamos a dar ayuda para repartir. Bien. Doctor, y pensando en esa distribución de la leche, usted dice, para ciudad van a llegar 100.000 kilos. ¿Quién define a qué comedor va y con qué proporcionalidad? Porque, por ejemplo, nosotros anoche veíamos una foto de un comedor de aquí de Las Cenas que había recibido, le había dado de comer a 3.500 personas y hablando con la titular de ese comedor nos decía, bueno, cada vez son más los jubilados que vienen y los niños que vienen a pedirnos comida. Por eso pregunto, ¿quién define qué cantidad y a qué comedores va esa leche? La verdad es que me sorprende la pregunta porque no tengo nada que ver. Me han dicho a Conin o le han pedido a Conin que reparta esto y vamos a repartir. Está bien, pero esos 100.000 kilos... El criterio es de ellos, será del criterio de Nación. ¿Ustedes reciben la leche y la reciben con una hoja de ruta tantos kilos a tal comedor o como ese? Supongo que sí. ¿Todavía no les han adelantado nada de cómo sería? Todavía no. Doctor, Conin, antes de este conflicto y este escándalo que se ha suscitado sobre el alimento que estaba depositado, ¿tenía necesidades alimentarias? ¿Había elevado pedidos a la Nación? ¿Tenía algo pendiente? Sabemos las necesidades que tiene un centro, una fundación dedicada específicamente a la nutrición como ustedes. Sí, nosotros en realidad no dependemos del Estado, somos una organización privada y tenemos donantes privados. Los edificios han sido donaciones que hemos conseguido nosotros por lo que hacemos, que a más de uno le ha gustado esto, organizaciones internacionales o particulares. El último edificio es casi una donación de una familia de Buenos Aires, que es muy amiga nuestra. Y siempre solicitamos ayuda, por supuesto, siempre que podemos o que tenemos alguna emergencia solicitamos ayuda. Pero muy pocas veces nos han ayudado. Pero bueno, es así la cosa. ¿Pocas veces les ha ayudado este gobierno o todos antes en la Nación? Todos. Este gobierno recién asume. Claro, bueno, seis meses ya. Seis meses, justamente, lo que veníamos hablando en el auto recién. Seis meses. Dice todo el mundo siete, ya llevan siete meses. Sí, no, a ver, enero, febrero, marzo, abril, mayo son cinco. Y los 20 días de diciembre, seis. Asumió el... Diez de diciembre. Va a cumplir seis meses. Va a cumplir seis meses. Eso, va a cumplir seis meses recién. Todavía tiene tiempo para reflexionar, me parece, sobre las necesidades y adentrarse un poco en los temas. ¿Le gusta mi ley? Yo no soy político, no hago política. No, nosotros tampoco. Sí, pero bueno, eso es muy... A mí me gusta que haya quien tenga buenas ideas y que pueda llevarlas a la práctica. ¿Tiene buenas ideas? Me parece que puede ser una muy buena idea abarcar todo el país y ir solucionando problemas que tenemos de gastos excesivos, a lo mejor, de que haya desorden, de que se den estas situaciones. Ahora, por supuesto, uno puede coincidir en muchas cosas, de hecho yo coincido en muchas cosas con mi ley, otras no me gustan absolutamente para nada, y voy por una de estas que no me gustan para preguntarle a usted. Usted se dedica a atacar la desnutrición desde hace mucho tiempo. Treinta y dos años. Treinta y dos, voy a dejar de decir treinta entonces. Usted se dedica a atacar la desnutrición. Hoy Argentina tiene un problema de hambre, tiene un problema de pobreza, tiene un problema de indigencia. Bueno. ¿Qué siente usted como referente, pero sobre todo como ciudadano que sufre por lo que pasa, cuando un gobierno se rehúsa a repartir alimento que tiene guardado y acopiado, y que cuando van a la justicia para pedirle que lo reparta, dice nosotros vamos a apelar porque eso no es para repartir ahora, y que después de esa apelación y que le salga en contra, dice bueno, está bien, vamos a repartir, y que primero dice no, pero la mayoría es hierba, y después dice no, bueno, pero había parece que mil o una tonelada de leche en polvo. Un gobierno que repele a la posibilidad de darle a la gente que lo necesita un alimento que sí tiene, porque si no lo tuviera, bueno. ¿Qué siente usted? Sí, me parece raro. Me parece raro que se haya comprado ese alimento y que no se reparta. Es rarísimo. Me parece raro que no se haya detectado eso antes. Pero bueno, como recién llega esta gente, también me parece raro que exijamos tanto a un gobierno que recién se inicia. Pero no estamos exigiendo tanto, estamos exigiendo que reparta kilos de leche. No, no solamente eso. Estamos exigiendo permanentemente cosas a todo el mundo, le exigimos cosas. Y yo creo que hay que ser más razonable y esperar un poco que esto se ordene. En eso coincido con usted, no ante todos los aspectos. Doctor, pero esperala cuánto, digo, esperala qué. Hay emergencias. Usted, como referente del área, sabe que la pobreza ha crecido, que la indigencia ha crecido y que las demandas de esos sectores han crecido. Lo veíamos, digo, con este comedor. Esperala qué si la urgencia es ahora. Cuando yo me recibí de médico hace 52 años, la pobreza era del 5% y hoy es del 50%. ¿Estamos mejor o peor? Se multiplicó por 10. Evidentemente, estamos peor. Pero, ¿esto se produjo en estos meses? No, está claro, está claro. Pero el punto es, como decía Julián, están los alimentos, está la posibilidad de paliar en algo esa situación. ¿Por qué no hacerla si la emergencia es ahora? Pero, por supuesto, a nosotros en cuanto nos dijeron si podíamos colaborar, dijimos que sí. Sí, nosotros estamos de acuerdo en que hay que distribuir ese alimento y que es raro que haya estado guardado. ¿La palabra es raro, doctor? Es raro, es curioso, pero nosotros somos un país raro. Es sorprendente lo que nos pasa. No puede ser que estemos cada vez peor. Tendríamos que estar muy bien. Argentina es el sexto país en riquezas del mundo. Y el primer país del mundo en riqueza en relación a sus habitantes. Somos un país enormemente grande, enormemente rico y peligrosamente vacío. Y encima hay un odio natural entre nosotros que es sorprendente. O sea, la capacidad, le dicen al expresidente de Uruguay, ¿qué opina de los argentinos? Me encantan los argentinos. Son creativos, son apasionados, son trabajadores, son inteligentes, son simpáticos. Yo les diría, les daría un consejo. Traten de odiarse un poquito menos. Y después le preguntan a Cantinflas, ¿qué opina de Argentina? Y dice, Cantinflas, decía, Es un enorme país compuesto por millones de personas que tratan de hundirlo, pero no pueden. Y le preguntan a Sadney, creo que se llamaba, una cosa así de Brasil, le preguntan, ¿qué opina de Argentina? ¿Saben por qué ese país no se va al abismo? Dice él. ¿Por qué? Porque no cabe. Porque es tan grande que no cabe.